A ver quién baila conmigo, eh Oye, la letra, oye, sentimientos Un beso que nos acompañan mis hijados que huistece Reyes del WEPA Y no me cuesta Si yo no soy, no se pudo mirarte Pero es mejor serás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siempre me gusta El sonidero más conocido que famoso El mero, mero famoso Charlie Reed Ya me voy a morir Mama del blog Nueva York Ahí la maravita rosa La consentida Publicidades Marimar Marano Y la única estrella Cruz Sabrosita Lo escribe el mero, mero Por orgullo De la frase del famoso Charlie Reed Pero los ojos se pudo mirarte Pero es mejor serás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Salsa, salsa, salsa Buen sonido, Chloe Sergio Juárez Y ya me voy a morir de amor Y no me cuesta No me cuesta No me cuesta Imaginarte Pero los ojos se pudo mirar ¿Cómo hacemos con la rola de Me enamoré de ti? Es belleza de la cumbia Bueno, la hermosa Sandy Y ya me voy a respirar Listo lo llego, ¿eh? Como siempre estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Y ya me voy a morir de amor Esa noche nos vamos Para el famoso Charlie Reed La famosa Arias Moreta Rosas Felicidad de Solecito González Maravilla Te necesito para respirar ¿Cómo? No, si no estás Si tú no estás cerca de mí Vámonos para Karen Rópez Y ya me voy a morir de amor Y ya me voy a morir de amor Sonido metálico Y la banda sonidera de Toluca Te amo, te amo Te quiero, mujer Te necesito Te necesito Saludamos A Diana Amador Oye Cultura Sonidera MX Por Jai Marte Mayor Es hablar de señor Salsa, salsa, salsa Forma Allison hasta mayorazo Hoy caso lo presente Te necesito Para respirar Te necesito Nos vamos a Sacuís, Nueva York Sabes que te crees Diana Amador Te necesito Para respirar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te necesito Para respirar Te necesito Para respirar Si no estás Si no estás aquí cerca de mí Y ya me voy a morir Miren quién ha llegado Y ya me voy a morir El más famoso Que conocido La fama de Broadway Charly, 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 Charly Ruiz Calc 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 Te necesito Para respirar Siento que me hable Si no estás Si tú no estás cerca de mí Creo que yo me voy a morir Te necesito Para respirar Te necesito Si no estás ¿Qué es el que soy yo? Te amo y te amo ¿Qué es el que eres? ¿Qué es el que eres? Calc 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 ¿Qué es el que eres? Se va la salsa, se va la salsa ¿Quién es la rola de Te están matando a los años? ¡Arale pues! Esa noche nos vamos con la voz de Drácula Gonzalo Guardero Te necesito Vámonos para la guerrera seca Juanita Pulido Necesito para respirar Te necesito Si tú no estás Si tú no estás Se va, se va Llegó sonido zodíaco Eduardo Cruz por ascender Ana García, Manuel Martínez Rosas Vámonos para Viviana Zaraí de Ángel Lucido Ahora lo puedo hacer, vamos a seguir